Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Maestro, perdón, doctor Amin, buenas tardes. 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 Maestrante Horacio León Martínez, representante estudiativo. Gracias. Gracias. Doctor Amin Miseri, le cedo la palabra, teniendo el coro legal, le cedo la palabra, por favor. Gracias. Gracias. Buenas tardes. 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 para que haga entregar a los miembros del Consejo Académico su informe ejecutivo de labores al frente de la dirección del SESMECA del periodo comprendido entre el 13 de septiembre del año 2021 y el 13 de septiembre del año 2022. Tiene ya usted que es un modelo de copia del informe. Entonces, procedemos a escuchar a los doctores. Distinguidos integrantes del Consejo Académico del SESMECA, consejeros estudiantes y los representantes, consejeros también de este honorable Consejo Académico. Maestro José Solózano Marcial, rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Distinguidos y distinguidas investigadoras, doctora Carolina Orantes, directora de Investigación y Postgrado, doctor Rafael Araujo González, secretario académico, maestro Raulio Calvo Domínguez, director de la Facultad de Humanidades. Sea usted bienvenido y sean todos bienvenidos. Con fundamento en el artículo 30 de la Ley Orgánica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y los artículos 56 y 58 del Estatuto General Universitario, entrego en esta sesión ordinaria del Consejo Académico el informe correspondiente al primer año de mi gestión al frente de la Dirección del Centro de Estudios de México y Centroamérica 2021-2022. Y en atención a los presentes, expongo algunos elementos ejecutivos más relevantes para su información. Inmediatamente, esto estará ya en la página de la Universidad para que puedan consultarlo a detalle. Como ustedes pueden ver en la primera diapositiva, la conformación académica y de investigadores de la Universidad del CESMECA, perdón, del Instituto de Estudios Superiores de México y Centroamérica, pues es bastante completo y desde luego con un nivel académico y de investigación reconocido no sólo en el Estado, sino a nivel nacional y de manera internacional. Dicho reconocimiento se debe en gran parte a la interés de cada uno de los investigadores e investigadoras y también a esa cercanía, a esa conciencia que hay con la Universidad en las cuestiones financieras. Lo cual nos es muy grato poder informar en esta ocasión de los logros que se han tenido, no sólo de este año, que se vienen sumando consecutivamente y que en este primer año, siendo un año inicial, pues obviamente es más de carácter enunciativo y bueno, también hay logros de carácter cuantitativo. El Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica en su tarea de informar y de formar investigadores y realizar investigaciones capaces de responder a los desafíos de la sociedad actual es sostenido por una planta docente con reconocida trayectoria y experiencia académica reconocida por las instancias de evaluación más importantes del país. Estos son el programa para el desarrollo profesional docente para el tipo superior PRODEM de la Secretaría de Educación Pública que en el caso de la educación superior es el organismo con mayor validez en la certificación que tiene nuestro país. El Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en el cual el alto porcentaje de investigadores e investigadoras de este instituto pues están perteneciendo a ello. En el programa para el desarrollo profesional docente de tipo superior PRODEM tenemos 82 con perfil PRODEM 18 sin perfil en primer lugar hay dos razones la primera porque hay nuevos integrantes hay cuatro nuevos integrantes que tienen que seguir un proceso para ser calificados y poder participar en esa convocatoria pero también tenemos dos profesores invitados que tienen exactamente todos los derechos dentro del instituto salvo que ellos no pueden participar en el PRODEM que así lo marca la normatividad tenemos también una investigadora por México con un extraordinario trabajo que voy a mencionar más adelante y que tampoco pertenece al PRODEM porque bueno, no está en la norma de este programa también tenemos uno y a partir del próximo semestre vamos a tener cuatro quienes van a presentar acá su postdoctorado tenemos ya uno que es vigente ya trabajando y apoyado en la academia y vamos a tener tres a partir del semestre próximo apoyando maestres y doctorados en ciencias sociales y humanísticas y los estudios e intervención feminista en el sistema nacional de investigadores tenemos el 20% de docentes investigadores como candidatos el 55% en el nivel 1 del sistema nacional de investigadores el 15% dos investigadores y en el tercer nivel tenemos un investigador que corresponde al 10% hasta unos meses atrás teníamos dos investigadores en el nivel 3 del sistema y correspondía precisamente a la doctora Mercedes Líbera Bustamante a quien en esta ocasión le rendimos con especial respeto y reconocimiento a todo su trabajo realizado por esta institución los objetivos del plan de desarrollo de esta administración 2021-2025 son el continuar impulsando el trabajo académico y docente de los profesores investigadores de tiempo completo para lograr el 100% de su abstención al padrón del sistema nacional de investigadores y el reconocimiento del perfil o de lo que sin duda mejorará nuestros estándares de calidad de producción de docencia y desde luego también en el alto nivel que tienen nuestros estudiantes y que tenemos que seguir manteniendo los integrantes de la planta académica son 88% profesores investigadores de tiempo completo tenemos un 8% de investigadores que es una investigadora por México antes de la tercera conocida y tenemos un 4% con postdoctorados que están realizando sus postdoctorados aquí con nosotros nuestros programas maestría en ciencias sociales y humanísticas maestría en estudios de intervención feminista doctorado en ciencias sociales y humanísticas y doctorado en estudios de intervención feminista tiene los reconocimientos del sistema nacional de postgrado el primero maestría en ciencias sociales y humanística en el nivel de consolidado la maestría en estudios de intervención feminista en desarrollo el doctorado en ciencias sociales y humanísticas en desarrollo el doctorado en estudios de intervención feminista en desarrollo en desarrollo estos niveles se han obtenido a través de evaluaciones que se han realizado sobre todo en los últimos meses del año pasado del 2021 tal a uno de nuestros programas han sido evaluados de manera muy rigurosa y desde la coordinación la secretaria académica y la dirección de este instituto se han trabajado en rutas críticas para atender cada observación hecha a los programas con el fin de garantizar una siguiente evaluación con resultados favorables buscando un cambio de nivel para el programa así como mayor cohesión en el interior de las líneas de generación y aplicación del conocimiento en este apartado deseo comentarles que tenemos una opinión muy satisfactoria aparte de estos dos meses anteriores que hemos estado usando la información que se nos piden las observaciones y recomendaciones a los programas de estudio del CONACIR junto con los PRONACES pero no nos hemos quedado ahí hemos trabajado hay un equipo que está trabajando con la producción que tienen de tres años atrás los investigadores y tenemos buenas noticias ojalá eso también se refleje en las observaciones más adelante la pertenencia social está en casi todos los trabajos que investigaciones se están atendiendo programas muy actuales que tienen que ver con migración que tienen que ver con alternativas culturales que en otro tiempo estaban en la externalidad de lo establecido etc. desde luego que aquí la pertenencia social en el caso de las ciencias sociales pues se mide con otros indicadores que tienen que ver más con cuestiones de análisis y crítica y que por cierto nuestros trabajos y con nuestros porque al final un producto ya hecho es de toda la sociedad y en este caso es de sermeca y eso nos enorgullece pues son trabajos muy claros y concisos y lo vamos sirviendo en cada una de las líneas de generación y aplicación del conocimiento más adelante es de destacar que en septiembre de 2021 se recibió el dictamen de la evaluación del programa de doctorado en ciencias sociales y humanísticas obteniendo su reingreso al sistema nacional de posgrados en el nivel de desarrollo asimismo la maestría en ciencias sociales y humanísticas ha logrado su mejor evaluación en el nivel de consolidación aquí quiero destacar el programa de doctorado en ciencias sociales y humanísticas había perdido su registro son muchas razones muchas razones que bien también pudo haber acontecido en estos momentos sin embargo se logró y está nuevamente en el nivel de desarrollo a veces son circunstancias en la defensa etc. ya está nuevamente en el nivel de desarrollo a partir del año pasado en el caso de la maestría en ciencias sociales en esta ocasión fue evaluado en el nivel de consolidación quiere decir que esto pone al CERMECA en un alto nivel de pertinencia en cuanto a sus programas de investigación y en cuanto al trabajo que se está haciendo en materia de investigación en este sentido pues un reconocimiento que quiero expresar esta tarde a quienes estuvieron al frente en el caso de ciencias sociales estuvo la doctora Mónica Aguilar estuvo el doctor Jesús Gómez Abarta tanto en las respuestas que se hace vía internet como en las defensas y para ello pues mi reconocimiento las becas de doctorado en estudios de intervención feminista perdón las becas de estudios de intervención feminista de ciencias sociales y humanísticas perdón en el 2017 al 2021 fueron 13 becas por año en el 2020 al 2024 fueron 19 el 30% en el 2022 al 2026 fueron 10 y fue el 35% estos mismos indicadores se mantuvieron también en la maestría de ciencias sociales y humanísticas yo quiero aclarar en este sentido y agradecer en esta tarde también aquí al maestro Juan José Solor de la universidad quien en su momento pues estuvo respaldando para que todos los que se inscribieran pudieran pues obtener la beca esto es un proceso por normativa se está dando de esta manera pero si contamos con el apoyo de su momento y la solicitud que él expresó con la directora de Conacyl de la visita pasada entonces le agradecemos y quiero decirle y expresarle al rector a los cuales todos ustedes aquí al consejo que el número de solicitantes de nuevo ingreso pues fue más alto y obviamente la revisión disciplinaria exhaustiva que se hace para el ingreso pues arrojó un pequeño avance de ingreso muy considerable y creo que se debe seguir siendo así el ingreso me engañó pero lo digo en este año que el nivel de nuestros estudiantes es un nivel verdaderamente con un reconocimiento real y ese reconocimiento real coincida también por el nivel del filtro para el ingreso entonces si tuvimos generalmente en sociales fueron al doctorado fueron 24 que hicieron sus trámites de ingreso perdón para solicitar el ingreso en feminismo perdón en sociales la maestría fue un poco un poquito más elevada sin embargo el índice de aceptación en esta ocasión que pasó por ese filtro como lo ha pasado siempre y que esperamos que se siga haciendo para mantener la calidad del cédico sin obviar que necesitamos ampliar la matrícula lo cual quiere decir que necesitamos también hacer un poco más de promotion para que podamos llevar razonablemente la matrícula pero en ese sentido tengamos también la misma calidad de matrícula con la calidad que tienen los estudiantes de la estudiante de cédico tenemos el caso de intervención feminista desde el 2015 al 2019 fueron 5 en el del 2020 al 24 fueron 13 del 2022 al 25 fueron 14 la maestría del feminismo del 2015 al 2015 fueron 11 y se ha mantenido en este número hasta el 2024 el número académico de posgrado está integrado por 19 docentes de maestría y doctorado de ciencias sociales humanísticas que equivale al 76% en el caso de la maestría y doctorado en estudios de intervención feminista son 100 docentes que equivale al 24% pero he declarado que tenemos cuatro docentes del doctorado de maestría y doctorado de ciencias sociales que también colaboran con nosotros en las maestrías y doctorados de intervención feminista con ello se suman ocho y tenemos la investigadora por México que ha estado desde el semestre pasado y que va a seguir estando con nosotros con ello ya serían nueve quienes están atendiendo este programa desde luego que es importante continuar la gestión de apertura de nuevas plazas para lograr un equilibrio en la planta docente de nuestros programas de postgrado pero creo que esto también tiene que estar a la par el aumento de la matrícula razonada los cuerpos académicos que han sido también evaluados tenemos estos cuerpos académicos por el PRODEP han sido evaluados por el PRODEP tenemos dos consolidades que son estudios de género y feminismo y dos cultura urbana y prácticas creativas en el sur de México centro de México tenemos uno en consolidación que es estudios críticos en comunicación política y cultura y tenemos dos en formación política diferencia en el frontera y estudios históricos de Chiapas centro de México y el país y tenemos un cuerpo inactivo pero que ya se integró hacía falta un miembro solo estaban dos ahora ya tenemos los tres y bueno ya se trabaja en la organización y su recuperación como el nivel de consolidados no está dado de baja no está dado de baja porque se esperaba ese tercer integrante en estos momentos ya se tiene y ya se hicieron los trámites correspondientes con la doctora que es la doctora Alejandra por acá está conocido es tarea primordial en la gestión de esta dirección el impulsar las actividades de cada uno de los cuerpos académicos hasta lograr la consolidación de todos ellos ciertamente como vimos en esta ocasión pues se han reducido los recursos para tener provee para atender a los cuerpos académicos pero bueno que es muy importante seguir manteniendo el ritmo de fortalecimiento de los mismos porque es a través de los cuerpos académicos entre otras cosas como tenemos esos invitadores nacionales pero también nos sirve para mejorar la vida académica y el nivel de egresado de los estudiantes y luego también para mejorar nuestras instituciones las líneas de investigación que se tienen en la maestría y doctorado en ciencias sociales y humanísticas son cinco discursos literarios artísticos y culturales en este cuerpo académico destaca el análisis y la profundidad con la cual se hacen los estudios literarios que Sermeka vienen produciendo yo invito a todos y bueno que hay muchos investigadores de aquí de Sermeka a todos los presentes a acercarnos a la producción que Sermeka hace a partir de estas líneas de generación en esta línea de discursos literarios y culturales vemos vemos verdaderamente un amplio desarrollo analítico crítico a partir de diferentes contextos de la historia de la literatura en el caso de la línea de generación y aplicación geoculturas y mediaciones y agencias culturales también hay un trabajo muy sólido me ha tocado a mí en este año acercarme a la lectura de los trabajos que se han publicado por cada línea y verdaderamente sigo expreso aquí de que hay un trabajo serio que quizá nos está faltando algún factor y lo vamos a señalar más adelante desde mi punto de vista desde mi apreciación y desde las nuevas tendencias pero el trabajo es muy serio en esta línea por ejemplo hemos tenido dos encuentros que me han tocado presencial en la línea en la red en la viñaca si uno no lo conoce si uno no se acerca puede pensar que es un trabajo muy regionalizado y que se hace permanentemente pero es un trabajo muy serio ciertamente la última el último encuentro que se tuvo hace 20 días hace 20 días encontramos verdaderamente discursantes y gentes que académicos investigadores muy serios y entre ellos jóvenes que han pasado por esta institución la línea de culturas urbanas y alteridades se está atendiendo toda esa externalidad cultural que se da en el medio urbano y que se da también en el medio fralte fundamentalmente se está trabajando en el medio urbano políticas globalización social y cultural está atendiendo a partir de este observatorio de la democracia y a través de las publicaciones que tienen que ver con migración y tienen que ver con el estado de Chiapas pues verdaderos documentos que sientan un presidente en el estado de Chiapas luego tenemos la línea de perspectivas globales en la historia de México de Chiapas Centroamérica y el Caribe aquí en esta línea perspectivas globales de la historia de Chiapas Centroamérica y el Caribe épocas modernas contemporáneas se encuentran en proceso de reestructuración tanto de contenido como de integrantes actualmente el doctor Mario Eduardo Valdez Valdez Cortino integrante de este consejo coordina las actividades y cuenta con el apoyo de docentes externos e internos se está trabajando arduamente hay dos investigadores visitantes que apoyan el trabajo del maestro y desde luego es una línea en donde hemos observado aquí en el CERMETA que necesitamos fortalecer extensión y vinculación la Secretaría de Extensión y vinculación tiene el principal encargo de difundir los conocimientos científicos tecnológicos y artísticos culturales y magníficos que se desarrollan tanto en el instituto a través del trabajo de investigadores y estudiantes como los que desarrollan investigadores estudiantes de otras instituciones a través de la revista liminal de estudios sociales y humanísticos beneficiando a la comunidad académica y a la sociedad en general la revista académica liminal de estudios sociales y humanísticos en línea con las políticas de acceso abierto a la información científica abandonó abandonó o dejó la edición impresa y pasó a publicarse en formato exclusivamente digital así mismo cambió la modalidad de explicaciones semestrales a continuas bajo esta modalidad durante el periodo que se informa se concluyó la edición de dos números de revistas en papel la correspondiente a enero junio de 2022 y la última de julio y diciembre de 2022 en el año 2021 se recibió un total de 71 artículos científicos originales sin tomar en cuenta documentos ni reseñas a través de dos vías por la página web de la revista y por correo electrónico de estos 71 se publicaron 30 y no pasaron dictamen o cumplieron las normas de 43 de tal manera que el índice de rechazo al año alcanzó 67.66 similar a la de años anteriores aquí puede sonar como una contradicción pero tratándose de una revista liminar con un prestigio nacional e internacional como lo tiene liminar esto es un requisito la disciplina y el rigor para que la revista se pueda mantener entonces simplemente fueron de 71 30 artículos pero son 30 artículos que hicieron la comunidad científica de ciencia social como parte de las tareas anuales se efectuó el seguimiento a la inclusión de la revista en diferentes índices bases de datos motores de búsqueda la revista continúa en el sistema de clasificación de revista mexicana institucional de tecnología en la categoría de competencia internacional y de las más con el mismo porcentaje de ponimiento en años anteriores 64.37% de una manera no exhaustiva es de observar que la revista se encuentra en 67 sistemas de información digitales situación que no ha variado con respecto a años anteriores luego tenemos una gráfica ahí tenemos un índice nacional internacional los índices están 4 de manera nacional 8 internacionales como bases de datos 2 nacionales 10 internacionales como sistema de evaluación 2 internacionales como directores 2 y 8 internacionales 2 nacionales y 8 internacionales como motores de búsqueda académica 6 internacionales como asociaciones de redes 3 internacionales podemos ver que el LIMINAR tiene 3 CETI a nivel nacional pero tiene de una manera más objetiva y concreta a nivel internacional en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de junio de julio de 2022 en la coordinación editorial se concluyó la publicación de 9 libros editados por el CERMECA 7 de ellos y 3 publicados en coedición con Claxon editorial y otra en la coordinación de comunicación y difusión en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2021 y el 31 de julio del 2022 en la coordinación de comunicación y difusión se ha trabajado en el desarrollo y fortalecimiento de proyectos de divulgación enfocados a la creación de contenidos que proponen el fomento al acceso a la información a la ciencia y al conocimiento público producido en el instituto cajeta académica después de la pandemia del SARS-CoV-2 se colocaron desafíos importantes para mantener el desarrollo de las actividades en el nuevo formato la modalidad de hibridad en este periodo por informar se cuenta con un registro de 35 eventos realizados de manera virtual y presencial durante septiembre del 2021 a julio del 2022 de los cuales 22 fueron transmitidos en vivo y otros fueron en modalidad cerrada o presencial destacan los conversatorios talleres jornadas académicas la coordinación de comunicación y difusión es la encargada de realizar la transmisión y manejo de los contenidos los eventos fueron transmitidos en vivo principalmente de manera simultánea a través de Facebook en Meca y el canal de YouTube en Meca oficial se transmitieron en vivo un total de 97 horas 48 minutos en el que destaca en la preconferencia latinoamericana y del Caribe Claxon 2022 o 28 horas 18 minutos transmitidos en vivo entre todos los eventos que se apoyaron de manera tecnológica durante este periodo podemos mencionar los siguientes homenaje a Mercedes Olivera una feminista radical de izquierda homenaje a Alberto Morales Constantino foro social de la democracia y otras encuentro de la red la viñaga de la psicología hablando de música y entornos sonoros en tiempos de pandemia participación de varios investigadores en el 28 coloquio internacional literario de México y Hispanoamérica organizado por la Universidad de Sonora empoderamiento económico en enfoque interdisciplinario en el marco del Día Internacional de la Mujer 2022 coloquio sexualidad del sur transvestismo trastos diversos y transfobia así mismo se dio apoyo tecnológico a exámenes de grado de ambos programas de posgrado presentaciones de libro foros conversatorios y coloquios de estudio entre otros finanzas en el año correspondiente de junio a diciembre del 2021 se otorgó en el ejercicio anual 2.189.68.70 que fue el 50% se ejerció 1.482 1.482 1.482 perdón 266.28 que fue el 34% no se ejerció porque este ejercicio corresponde a 4 meses de agosto a diciembre y no se ejerció 383.541.36 que fue el 9% y no se logró liberar por retagos o por retiro de facturas 322.879.04 que fue el 7% de esto en el informe están todas las gráficas está la información completa en cuanto a este página lo podemos consultar quien quiere esto es público el ejercicio de enero y junio de 2022 se otorgó 1.519.061.82 es el 53% obviamente esta reducción obedece a en primer lugar el acuerdo del consejo universitario para enfrentar estas carestías y sobre todo los problemas que tiene toda la universidad que tenía y que está atendiendo poco a poco entonces en este sentido pues todos los directores estuvimos de acuerdo en cuanto a que se tuviera que atender estas necesidades que la universidad presentó en su momento y que obviamente ha sido una lucha constante para superarlo y nuestro reconocimiento del rector más adelante hablaremos de se ejerció 601.774.76 que equivale al 21% está por ejercerse en este periodo que va de julio a diciembre 738.368.2 todo esto ya está solicitado esto es lo que corresponde al informe financiero distinguidos investigadores investigadoras personal administrativo de servicios generales estudiantes del SEMECA y la central de la vida académica de los procesos de investigación tal como lo expresé el día 6 de septiembre del 2021 para asumir esta responsabilidad refrende de nuevo mi compromiso con ustedes y mi institucionalidad con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y desde luego al SEMECA en donde estoy trabajando como su director maestro Juan José Sorosano Marcial rector de la Universidad de Ciencias de Chiapas en este acto presentamos nuestro reconocimiento a su arda tarea a su condición humanita que siempre esté en búsqueda de equilibrios dispuesto a atender de manera oportuna y eficaz los asuntos más apremiantes de nuestra universidad aquí en SEMECA reconocemos que en estos casi dos años de su gestión rectoral ha atendido los asuntos financieros de la universidad le han tocado la crisis de salud pública mundial que aún expresa sus pormenores así como la crisis económica mundial que todavía que ataca de alguna forma a la vida de las universidades del mundo y del país asumimos como usted que no nos ha tocado administrar la abundancia pero siempre entrando en decisión y de coro los retos que conlleva navegar con turbulencia claro es que en estos escenarios es donde se demuestra el aprecio y el aspecto que tenemos a la institución que ha sido anhelo y realidad de tantas y tantas generaciones por supuesto me refiero a la universidad de ciencias y artes de Chiapas gracias por su apoyo rector y gracias al gobierno del estado el doctor Rutiles Cantón en cadenas que a través de usted ha mostrado su apoyo a la universidad en los momentos que más se han necesitado el centro de estudios de México y Centroamérica enfrenta nuevos retos entre ellos la estructuración de su instituto que debe dar origen a nuevos centros de investigación que atiendan y organizen la necesidad de educación superior e investigación necesita elevar razonablemente y aclarar razonablemente su matrícula atender con pertinencia a asociar los estudios y investigaciones del entorno ampliar la oferta de posgrados con pertinencia y efectividad que atienda la necesidad de la nueva generación y ya para concluir si usted me lo permite permítanme externar mi reconocimiento y mi aprecio a todos y todos los que trabajamos en este instituto desde los compañeros de servicios generales que hacen su mejor esfuerzo por darle armonía visual a este espacio a los compañeros y compañeras administrativos quien conjuntamente nos han ayudado a ir atendiendo cada una de las necesidades que se tienen y nos han apoyado en realizar cada una de estas actividades que aquí se han señalado actividades que son no se pueden realizar se han realizado con ellos aquí quiero destacar el apoyo recibido administrativamente de todos pero en especial para este informe de Adriana de Irma de Ricardo Roberto de Roberto de Roberto y de todos muy agradecido a los compañeros y compañeras investigadores que en su intelecto y dedicación han colocado al CEMECA en los mejores estándares nacionales e internacionales esto es un compromiso y debe continuarse necesitamos apoyar necesito el apoyo de todos ustedes por la educación superior la investigación y la cultura de Chiapas gracias por su presencia es cuanto señor vamos a invitar al maestro Juan José el señor al saludo marcial que nos dirija las palabras buenas tardes a todas a todos compañeros de esta universidad esta universidad que está tan enraizada en la educación antecedente en la media superior y ahora en la educación superior de la investigación de alta calidad en el estado de Chiapas esta última parte de la investigación de alta calidad de la que el CERMECA es un referente importantísimo no solo a nivel regional hasta nacional sino incluso un reconocimiento internacional como ya lo mencionaba en su intervención de informe del doctor Amin yo agradezco la invitación que me hace la comunidad de la CERMECA a través de sus órganos colegiados la invitación personal que me hizo el doctor Amin el doctor de estos centros de estudios es muy importante es muy importante para la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas lo que sucede día a día en nuestra CERMECA lo que ha sucedido desde su creación de la manera que se ha venido consolidando como un centro de investigación importante para el conocimiento de las ciencias sociales para todos para todos nosotros para todos que le entienden el acceso a toda la información que se genera en la institución agradezco el acompañamiento que me hace la doctora Carolina Morantes directora de la CERMECA de los grados el doctor Dario Calvo director de la facultad de Humanidades el maestro Rafa Aráujo nuestro secretario académico y creo que varios de los compañeros que estamos en otros espacios de esta universidad quisieramos acompañarlo con más frecuencia sin embargo ustedes saben que la actividad se ha intensificado que ya estamos en presencialidad al 100% y con ello van apareciendo todas aquellas cosas que estuvieron en suspenso en los casi dos años de la pandemia se siente nuevamente la vitalidad en el regreso a la presencialidad quienes nos visitan y nos encontramos allá en Ciudad Universitaria en los campos en los campos de música en unidades en fin notarán que la que la presencia ya de todos está real realizando a la universidad le hemos llamado el síndrome de las aguas vacías y de los campos vacíos es muy triste ustedes ahora estamos retomando muchas muchas cosas con las dificultades que se implican entre ellas la intención o la voluntad está mucho más cerca entre todos los espacios académicos que tiene la universidad ustedes saben que ya somos 12 12 sucede en la con que cuenta la universidad en Tapachula ya hay una instalación que nos ha entregado y que ya empezó a trabajar ya empezó a trabajar y empezó a ofrecer servicios educativos el informe que nos ha presentado el doctor que hemos escuchado con mucha atención da cuenta a detalle de lo sucedido en su gestión en este año déjenme platicarles que para efectos de las decisiones que deben tomar la doctoría y los procedimientos que deben implementar hoy justamente el relevo en este centro de estudios que tenía que darse porque ha sido más para la ley y seguido el procedimiento ocasionalmente el doctor ha sido la primera la primera designación que nos tocó operar como ustedes saben no es una decisión rectoral es un procedimiento que se sigue y hay órganos que tienen que participar y finalmente se debe tomar la decisión yo celebro celebro y agradezco que este relevo se haya dado respetando los procedimientos como han sido los otros también y que finalmente en este informe veamos que las cosas van tomando un rumbo después de la pandemia después de un tiempo en que toda la universidad toda la universidad trabajó en condiciones diferentes de la universidad debo decirles a manera de comentario que sí quiero compartir con ustedes que desde allá las oficinas centrales de Tuxla que están en Tuxla tierras enfrentamos al principio una situación muy complicada con respecto fundamentalmente a situación financiera sin embargo no hemos estado superando sabemos que en eso hemos contado con la comprensión de todos y cada uno de ustedes en su intervención muchas gracias a todos por esa comprensión porque porque son tiempos difíciles han sido tiempos difíciles no solo en la cuestión financiera también en la cuestión organizativa en la cuestión de representaciones de dirigencias en las cuestiones de relaciones laborales que afortunadamente afortunadamente se van aclarando poco a poco pensamos ahora que estamos llevando a otra a otra etapa en la que podemos con mayor seguridad no quiero decir total con mayor seguridad con mayor seguridad con mayor seguridad que se han encontrado hace 19 meses en el año 19 porque se han mejorado algunas condiciones de inestabilidad financiera y eso nos está permitiendo acercarnos mucho más a las acciones a los proyectos sustantivos a las acciones sustantivas de la universidad docencia investigación extensión universitaria extensión de la cultura por eso que ahora vemos en el informe y lo que podemos vislumbrar que está en el futuro pues nos alienta nos alienta y nos deja inventar todos no estamos diciendo que se hayan terminado los problemas hay mucho que hacer pero creo que estamos dando los pasos acertados los pasos acertados que implican transparencia planeación organización mejorar alguna suerte de comunicación entre todos me refiero a los grupos que también conviven en las universidades académicas pero también de toda la universidad hacia toda la universidad esa es la intención yo quiero felicitar a la doctora Miserio pero también como el hijo lo mencionó felicitar a todos que son parte de esta comunidad gracias Mica porque el ánimo para afrontar las cosas que pueden ser a veces complicadas sin que eso quinte la parte que también es muy agradable cuando se han disfrutado el ánimo para enfrentar las realidades es muy importante y con este ánimo vamos a estar más cerca de los proyectos sustantivos de la universidad y eso es un compromiso que nos producimos y que y que vamos a cumplir sabemos que en Cermeka lo reconocemos y lo decimos con mucho el público es aparte de la inteligencia y la dedicación en busca de saberes en busca de conocimientos sociales en este caso que le da sentido a se me ocurre llamarle inteligencia universitaria que es necesaria en el país y en todas las sociedades y es un espacio donde hasta donde se ve no se detiene ni a la inteligencia se establece en los lugares que se deben establecer en donde se respira un ambiente cada vez más crítico que ha sido de ser si no en las universidades donde por eso muchas gracias por la invitación ya platicaremos más a detalle en el contenido del informe que nos ha entregado me da mucho gusto encontrar aquí a algunos compañeros maestros conocidos a otros más que les vamos a conocer más adelante considérenme por favor parte de esta comunidad universitaria en general y parte de los afanes y depósitos del CERMEC no solo lo digo de manera personal yo sé que los funcionarios que me acompañan en esta responsabilidad sentimos lo mismo estoy hablando de quienes me acompañaron pero también de quienes están creando y y una intención muy clara es pensar siempre en nuestros estudiantes dentro de lo que es la vida cotidiana en la universidad ustedes lo saben son maestros son parte de la comunidad académica suceden muchas cosas algunas de ellas lamentables la muerte de uno de nuestros estudiantes en la planta de unidades hace escasos cuatro días eso nos hemos despertado un luto a toda la universidad como fue también el falecimiento de la maestra mercedes el falecimiento del maestra después la vida de la universidad finalmente es una gran familia la comunidad de la universidad en donde como hoy estamos atendiendo a un informe mandado por lo que implica ser transparente la rendición de cuentas y así debemos beberlo y reconocerlo muchas felicidades totalmente pero también es importante mencionar que el sentido de comunidad universitaria podemos ir fortaleciendo todos los días todos los días recuperar el aliento de la presencialidad recuperar alegría optimismo por quiero decir superar las adversidades como las que se nos presentan cada día en el mejor de los ámbitos en la mejor intención en la que pudiera ser útil de la experiencia tratamos de resolver día a día todo lo que se va presentando como sucede en cada uno de los días de mi parte de veras usted también reciba la felicitación del cuerpo colegiado que acompaña las tareas de CISMECA todos y cada uno de ustedes han invitado a los estudiantes maestros investigadores muchas felicidades de veras y compromiso estar cada vez todos más cerca y atender toda la tarea inmensa de gran responsabilidad que implica la Universidad de Ciencias de la Universidad de Ciencias muchas gracias muchas gracias gracias y la Universidad de Ciencias de la Universidad de Ciencias Gonzalo, gracias doctora y no me resta más que agradecerles la presencia a los miembros del Consejo Académico, agradecer la presencia de todas y todos ustedes de la comunidad de Sesmeca, agradecerle la presencia de las autoridades de la Omicache y con su venia Presidenta del Consejo Académico, siendo las 6.28 horas de la tarde del martes 18 de octubre damos por terminada la sesión ordinaria del Consejo Académico del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica Omicache. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.